Gracias 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 La vida Que nos ha dado Tanto Ok Cuando quieran Bueno, Chile es mi país Donde yo nací Me fui a los tres años Con mis padres a vivir en diferentes países Viví en Venezuela, viví en Canadá Pero siempre viví Chile en la familia Mantuvimos siempre nuestro idioma Y nuestras culturas, nuestras costumbres Así que fue siempre un país Y una cultura muy presente en mi casa Gracias Gracias Bueno, yo creo que Chile Es un país que nos ha recibido Siempre muy bien a los artistas españoles Es un país donde tenemos muchos Ya los que llevamos muchos años viniendo Muchos amigos, mucha gente a la que queremos Y yo personalmente Mi club de fans aquí es muy grande Muy activo además en mi página web Entonces, pues todo lo que ha pasado Lo hemos sentido de forma muy cercana Son nuestros hermanos Yo creo que para todos los españoles Son nuestros hermanos Y así lo sentimos Y bueno, pues es un país muy cercano para nosotros Conozco a Chile desde hace muchísimo tiempo Desde los primeros años 90 Cuando vino por primera vez Recuerdo muchas cosas de Chile Por supuesto, los conciertos que he dado Y las personas sobre todo que he encontrado Mis fans Tuve la suerte también de poder encontrar Muchas personas Al concierto tan importante Que he dado a Viña del Mar Cuando era más pequeña Es una nación que quiero mucho Y que siento como hermana Nosotros italianos No sentimos latinos como ustedes Y por eso Me siento muy cómoda cuando estoy en Chile Me siento afascinada De ver una ciudad moderna Y en el mismo tiempo Ver a esa naturaleza Que hoy mismo es Culpable del desastre Y que sigue siendo inmensa Y una fuerza para la economía La sociedad entera chilena Y amo muchísimo este país Bueno, nuestra experiencia como MANA En Chile ha sido increíble No solamente en Santiago En Viña del Mar En varios lados que hemos ido Los chilenos son gente muy prendida Gente muy cariñosa Pero de veras en serio De corazón Desde muchos años para atrás Hemos sido Y ha sido algo increíble Impresionante Yo siento que he tenido siempre Una relación muy estrecha con Chile Estoy visitando Chile Desde que tenía 16 años A partir del festival de Viña del Mar Donde participé Y donde tuve una de mis más grandes Experiencias sobre el escenario De las más valiosas En mi carrera Sobre todo en esos inicios Y desde ese momento Pues mi relación con Chile Ha venido creciendo Con cada álbum Y siempre he sentido Que es un público Que me ha recibido Con mucho cariño Y les tengo muchísimo cariño La verdad que quiero mucho Al público chileno Y espero seguir regresando Por muchos años En mi propio canto Gracias a la vida 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 ¿Cuáles son los mejores amigos de Chile? Bueno, desde el punto de vista personal es una relación con un país que es tremendamente fuerte y que además se remonta a 30 años. Es decir, las cosas no suceden porque sí. Mi relación con Chile es, yo creo, una demostración de apoyo y solidaridad con la gente de Chile a lo largo de toda mi carrera. Ellos lo saben, además. Y luego, además, unas amistades enormes que yo he conseguido hacer a lo largo de todo este tiempo. A nivel artístico le debo más de lo que ellos piensan o creen porque, date cuenta que cuando yo arrancó mi carrera, era Viña del Mar, era el Hamlet de la música. Es decir, tú, cuando hacías Viña del Mar, que era una, además, sigue siendo, pero vamos, entonces tenía aún más importancia, era una emisión que abarcaba todo el continente americano. Bueno, si superabas esa prueba, ¿entiendes? Era así. Si no la superabas, era así. Y el monstruo de Viña, que era el público, decidía si eras así o eras así. Y del día a la mañana te podía cambiar la vida. Entonces, a nivel artístico, yo tuve la suerte de que desde el primer momento Chile me hizo así. La idea nace a Beto Cueva. Yo la interpreto como una canción de solidaridad y una motivación para ayudar al pueblo de Chile, que hoy pasa por una situación muy difícil. ¿Qué es la idea de Beto Cueva? Primero, yo soy una persona que reacciona en el momento y, bueno, cuando Íñigo Zavala, el gran presidente ejecutivo de One of Music Latina, me hace saber que Beto Cueva tiene una gran idea y que él la apoya y que, obviamente, me preguntan que yo haga la producción. El concepto musical, primeramente, inmediatamente, tiene que ser un concepto musical alegre, un concepto musical que tenga un significado. Y es por eso que si tú escuchas, yo quería una introducción especial, yo quería un puente que no existía, a donde se unificaban, a donde ellos se unifican, los artistas. Luego hay un momento que es especial, que es una guitarra muy estilo a la música de mi tierra chilena, que los transporta con nostalgia a ese lugar. Luego todos cantan, luego vienen otros artistas. Al final todos se juntan y dan gracias a la vida, dan gracias a esta oportunidad de poder ayudar. Yo pienso que en la vida nosotros somos unos afortunados, pero cuando hay llamadas hay que reportarse y ayudar, porque son momentos muy especiales en la vida. Son muy pocas las oportunidades que la vida nos presenta a veces para poder verdaderamente ayudar. Y pues muchos de nosotros escuchamos y reaccionamos y nos reportamos. Yo pienso que fue difícil, sí, fue un poco difícil, puesto que por razones profesionales, muchos de ellos se encontraban en lugares muy lejos de acá. Juanes en Inglaterra, Pausini en Italia, Bosé viajando por Sudamérica en camino a España, mi querido hermano Alejandro Sanz, lo hizo en Chile de una forma muy significativa, un país que él quiere mucho, como todos los demás. Juan Luis Guerra en la República Dominicana, Fernando Fer en México, Beto Cueva lo hizo conmigo acá en Los Ángeles, Maiko Bublé lo hizo en Nueva York, Shakira lo hizo en Las Bahamas, también le tomó un poco de tiempo por asuntos profesionales. Cuando sucedió el terremoto del 27 de febrero y comenzamos a ver lo sucedido, comenzamos a ver realmente la devastación y toda la gente que quedó en la calle, aparte de los que murieron, sentí que quería hacer algo concreto desde mi punto de acción como artista para ayudar a esta causa, para ayudar a levantar a Chile. Hablé con mi compañía discográfica, ellos me apoyaron, me dieron todo el apoyo, me sugirieron que hiciera una canción nueva, pero yo sentí que en vez de hacer una canción nueva, era quizás mejor idea agarrar una canción que fuese parte de la cultura de Chile, pero que además tuviera una letra que ayudara también como para darle ánimo a la gente, para levantarle la moral. Y en ese sentido sentí que gracias a la vida es una canción que cumple con ese propósito, una famosa canción de Violeta Parra, que es parte, un baluarte cultural de Chile. Entonces le comenté eso a la compañía, le pareció buenísima idea, le gustó la canción, hablé con Humberto para que produjera esto y comenzamos a convocar artistas, comenzamos a llamar a diferentes personas por diferentes lados y todos se comenzaron a sumar y desde los lugares donde se encontraban empezaron a mandar la grabación de las voces y los videos. Entonces fue realmente un proyecto de muy buena voluntad por todo el mundo, todo el mundo quiso ayudarlo porque realmente le tienen mucho cariño a mi país y eso también me llena de orgullo. Así que me sentí muy bien y así es como más o menos comenzamos a construir este proyecto, esta canción que quedó muy linda, por cierto. Luego de enterarme después de minutos de lo acontecido en mi país, como productor musical, cuando se presentó esta oportunidad que es una gran oportunidad para mí, para poder ayudar, yo considero que esta es una de las producciones más significativas en mi vida profesional, indudablemente. Una producción a donde todos los músicos, la gente que participó, se traspasó este cariño y este amor por hacer las cosas bien. Y en simples palabras, yo pienso que es una bendición de yo poder y una suerte de yo poder ser la persona que se llamó a construir esta misión y lograr el objetivo que es ayudar a Chile. Que no se olviden que Chile está, necesita toda la ayuda que se le pueda dar. Toda. Gracias. Bueno, yo creo que el proyecto es bello, es un proyecto bonito, un proyecto que va a ayudar a muchas familias necesitadas, sobre todo en el sur de Chile, que es donde más se ha sentido la tragedia. Entonces, bueno, me la han pedido mis compañeros, mi compañero Beto Cuevas en este caso y Humberto Gatica, y por supuesto que cuentan con mi apoyo y todo lo que se pueda hacer por esas familias de Pocos. Así que, bueno, lo he decidido hacer porque creo que es lo que debo hacer. con las palabras que pienso y declaro madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Decidir de ser parte de este proyecto es una cosa muy instintiva para mí. Desde cuando sucedió la tragedia, pienso que lo mínimo que un cantante puede hacer, como ser humano sobre todo, es ponerse a disposición de la causa. Y en este caso, no es para mí la primera vez que me pongo en frente de lo que es cantar y donar mi voz o involucrarme en algo tan importante como es donar concretamente algo a través de la música. Amo muchísimo la canción. No sé si ustedes saben que la última vez que yo fui a Chile canté gracias a la vida, dedicándola a Violeta Parra y también, por supuesto, a Mercedes Sosa. Y me pareció una coincidencia muy grande que las personas que han arreglado y producido este tema para Chile ahora eligieron el tema que yo más prefiero escrito por una chilena. Entonces, quería cantarla toda. Fue difícil quitarme partes. Amo muchísimo esa canción y amo muchísimo el destino que esta canción tiene. O sea, recoger el dinero necesario para ayudar a las víctimas, a los familiares de las víctimas y el respeto que merecen. Bueno, Beto Cuevas nos invitó a este proyecto y nosotros tenemos buena amistad, somos cuates de Beto de hace un rato. Nosotros estamos comprometidos con el pueblo chileno. El pueblo chileno está sufriendo un gran problema. Es apocalíptico lo que sucedió, pero así como es un gran problema, también los chilenos tienen un gran corazón, un gran espíritu. Es gente de un corazón fuerte que han sabido salir de sus problemas. En la historia lo dice y han resuelto sus problemas. Yo tengo la fe y la esperanza de que así va a ser. No va a ser fácil porque el problema es grande, pero poco a poco se va a realizar y hay que echarle muchas ganas. Nosotros amamos profundamente a los chilenos y les deseamos lo mejor de lo mejor desde aquí, Maná, desde México. Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio el corazón que agita su marco Cuando miro al fruto del cerebro humano Cuando miro al bueno tan lejos del malo Cuando miro al fondo de tus ojos La gracias a la vida que nos da Chile ha vivido una tragedia que yo creo que al mundo entero le ha conmovido y sobre todo a aquellos que estamos más cerca de Chile, de corazón. Y he querido ser parte de este proyecto porque creo que los artistas, los cantores debemos prestar nuestra voz para aquellos que no tienen una voz o que no pueden ser escuchados. Yo tengo una gran fe en Chile. Chile ha sido un país que en estas últimas décadas ha obtenido logros impresionantes. En América Latina ha sido un país destacadísimo desde todo punto de vista. Tengo una relación también muy cercana con la presidenta Bachelet, a quien quiero y admiro muchísimo. Y creo que los chilenos han mostrado su fuerza, su fuerza y su resistencia a las crisis, a momentos como estos de dolor. Y han sabido salir adelante. Y yo creo que esta no va a ser la excepción. Chile va a salir adelante y estamos aquí para ayudar a reconstruir los hogares de aquellas personas que perdieron su techo, a todas las víctimas de este terremoto y de este tsunami que nos ha marcado y que nos ha llenado el corazón de profundo dolor. No. I'm not from Chile, but it doesn't mean that I don't have a responsibility as a human being to help people who need it. And Chileans are beautiful people from a beautiful country and they got a bad deal with what happened and I would hope that they would help me. I'm sure they would. I'm sure they would if it happened to my country. And it's my responsibility como artista y como ser humano para hacer esto y es un gran arte para ser parte importante en mi vida y porque cualquier cosa que haya que hacer para estar cerca de ese país siempre la haré y no solo cerca de de Chile en este momento devastador sino cerca de cualquier otro país que sufra cosas que nosotros jamás querríamos que nos sucediesen a nosotros entonces yo creo que desde desde el privilegio que gozamos debemos utilizar al artista, la persona que tiene las necesidades de ser solidario, debe utilizar al artista para poder hacer para poder tener el mejor resultado que vaya en ayuda y cooperación de estos desastres ¿Qué tal amigos? Soy Beto Cuevas y quisiera mandarle un saludo a toda a toda la gente de mi país y en particular a todas las personas que sufrieron en este terremoto quisiera decirles que nos hemos juntado muchos artistas para hacer una canción que va a ayudar a adquirir para ayudar a construir nuestro país de vuelta así que no están solos está toda la gente de Chile y estamos nosotros los artistas también ayudando para aliviarles ese malestar que están viviendo en este momento y estamos muy preocupados de hacerlo pronto así que muchas gracias por estar de pie todavía por tener ánimo para salir adelante porque esa es la única forma de hacerlo Bueno a las víctimas de la tragedia decirles que que no están solos que son mucha gente por supuesto sus propios compatriotas chilenos que están haciendo un gran esfuerzo para echarles una mano que viven en un gran país que tiene la oportunidad de asistirles que no pierdan la paciencia, la esperanza y bueno pues que le echen muchas ganas y mucho ánimo y mucha fuerza desde aquí que pensamos en ellos y que van a salir adelante El año pasado también mi tierra Italia ha vivido una tragedia muy similar a lo que hoy Chile está viviendo lo que quiero decir a las familias que han perdido sus amigos sus familiares sus amados es que tienen que tener la fuerza necesaria para seguir adelante le mando un abrazo sincero muy fuerte esperando que el futuro sea más bueno con todos ustedes un abrazo muy grande chao Hola que tal, yo soy Fer vocalista del Grupo Maná les mando un fuerte abrazo a todo el pueblo chileno muchas bendiciones, mucha fuerza a salir para adelante Hola Chile, un saludo para ustedes de Michael Buble te amo como ya lo dije en otra ocasión Chile ya sabes que estoy contigo en este momento de dolor estoy con vosotros pero que sepáis que no solamente yo sino que mucha otra gente está con vosotros que no os olvidamos y que fuerza y para adelante porque no queda otra no hay vuelta atrás os quiero, lo sabéis y en cuanto pueda estaré con vosotros gracias a la vida gracias a la vida que nos ha dado tanto y en cuanto puedas y en cuanto a VR a todos y que nos ha dado que nos ha dado y que nos ha dado